¿Qué es la aplicación interamericana? En relación con el derecho penal, ¿verdad? Sí, claro. ¿Podría comentar un poco al respecto? Bueno, como el derecho penal supone la injerencia más fuerte en los derechos de las personas, es claro que la aplicación de los derechos humanos es muy importante. Ahora, no solo es importante para los derechos de los acusados, sino también para los derechos de la víctima. Porque en el moderno derecho de los derechos humanos, si le está reconociendo a la víctima, cada vez un papel más preponderante. Entonces, muchas veces los jueces tienen que resolver conflictos que son muy difíciles de resolver entre los derechos de la acusada y los derechos de la víctima. ¿La jurisprudencia por ahí se manifiesta de modo diverso respecto de las cuestiones vinculadas a los derechos humanos? Y sí, es diversa. Lo que pasa es que para eso existen organismos, que está la Corte Suprema de la Nación y la Corte Interamericana, que traten de establecer pautas mínimas y uniformes para todos los tribunales. ¿Hay un debate actual en la Argentina respecto de, tal vez, generar una misma interpretación sobre casos específicos que atenten a los derechos humanos? Sí, claro. Muchas veces hay debate sobre el tema. Cada vez que, por ejemplo, un juez declara nulo un proceso porque el allanamiento de domicilio no fue válido, hay una discusión acerca de cuál es el alcance del derecho a la inviolabilidad del domicilio y con la facultad del Estado y la obligación del Estado de reprimir los delitos graves. Siempre se produce este conflicto y hay interpretaciones divergentes al respecto. Ahora, quiero hacerle una consulta más bien coyuntural. Usted vio que ha estado en los medios esta cuestión de este médico que ha tenido, la verdad, la trágica experiencia de asesinar a este delincuente. ¿Qué pasa cuando debates como estos surgen en la opinión pública? ¿Cuál es su mirada respecto a esto? Bueno, los debates siempre son saludables. Lo que pasa es que para poder debatir estos temas hay que conocer bien cuáles fueron los hechos del caso. Y una vez se extrae la idea de las discusiones de los periodistas sobre este tema que no está muy en claro cuáles fueron los hechos. ¿Fue atacado el médico? ¿Había una amenaza inminente contra su vida o no? Bueno, uno no puede discutir si el médico actuó en legítima defensa o no sin antes resolver esa cuestión de prueba, cuestión de hecho. Y eso, a veces en el debate, la gente lo pierde de vista un poco. ¿Cómo seguiría este proceso en ese caso en particular? ¿Quién se expide si se actuó o no en legítima defensa? Y si el acusado dice que actuó en legítima defensa, el fiscal va a tener que probar que no actuó en legítima defensa y el juez en última instancia va a tener que decir quién tiene razón. El juez o los jueces que intervengan en el caso.